hola muy buenas a todos y por cierto espérate que esto es uno de estos vídeos que se pueden hacer sin auriculares el otro día en un vídeo estos que estaba comentando una de las cosas que me pasó últimamente pues os dejé con una incógnita al final del vídeo que más de uno dijo un momento que vicio explícame algo más de esto a esto me refiero que por cierto dentro de poco haré otro vídeo de estos así hablando y ya digo no porque yo haya decidido hacer esto sino porque el otro día también me pasó una cosa bastante curiosa de cómo en un vídeo he conseguido cientos de miles de visitas gracias a las lesbianas y diréis qué vicio en otro vídeo lo explico así que nada pues efectivamente en este vídeo vais a ver la historia de cómo me enteré cómo gracias a las lesbianas pues he conseguido cientos de miles de visitas en qué vídeo vídeo que vídeo es ese que me interesa saberlo pues bueno el vídeo realmente no tiene nada que ver con eso es un vídeo de música de mi canal que ya he mencionado en los últimos vídeos que se llama free metal songs y ese vídeo pues como todos los de ese canal es una canción que hago yo pues de uso libre es decir para que la gente si necesitaba de música para sus vídeos en youtube o lo que sea pues puede utilizar cualquiera de mis canciones sin tener que preocuparse por el copyright ni nada son canciones de uso libre entonces bueno en ese canal tengo un montonazo de canciones que se han utilizado pues tanto en canales de fitness por ejemplo también hay un canal que se llama moto madness o algo así que también lo ha utilizado en varias canciones y de ahí me llegan muchos comentarios e incluso una vez hace como 10 años o así en otro canal que tiene yo de youtube alguien me comentó oye alguien ha utilizado esta canción tuya en el tráiler de una película de estas donde la gente lleva poca ropa pues en el tráiler en la película se llamaba culos no sé qué 46 no sé era una saga impresionante de películas no las he visto pero en el tráiler de una de ellas pues utilizaron una canción mía con lo cual pues esa película no ganaron un oscar pero la banda sonora es impresionante y últimamente en ese canal estoy subiendo ya las canciones de el último disco que he hecho de un proyecto mío y las voy subiendo poco a poco y la verdad es que es un canal que hacía tiempo que no subía nada pero últimamente sí que ya tengo bastante más material para subir voy a ir subiendo un montón de cosas entonces bueno el otro día entré al canal y vi que la canción con más visualizaciones es una canción que por cierto mola muchísimo se llama espartacus que tienen más de 600 mil visitas mil mil doscientos y pico comentarios que sobre todo es gente diciendo vengo de tal vídeo donde han usado esa canción vengo de tal vídeo de tal canal donde he escuchado esta canción y por fin encontré esta canción y tal pues el otro día por curiosidad empecé a ver pues bueno vamos a ver las estadísticas de esta canción vamos a ver pues qué porcentaje de clics que cuánta gente no suscrita ha visto el vídeo ese tipo de cosas ya hay un apartado donde puedes ver la procedencia de las visualizaciones si vienen desde sugerencias de youtube búsquedas de youtube playlists o aparecen directamente en el feed de suscripciones y así pues vas viendo más o menos pues cómo va llegando a la gente tu vídeo y precisamente en este vídeo el 83% creo que es de las visualizaciones viene de playlists en concreto de una playlist que la verdad es que tiene un nombre bastante curioso y por por curiosidad dije vamos a ver esta playlist de qué va y por qué mi canción de repente tiene tantas visitas de aquí y obviamente es una playlist que ofrece lo que promete es decir no voy a decirlo por si youtube me dice cosas raras en este vídeo pues es un vídeo de bueno de eso es obvio de qué van los vídeos estos de eso eso es obvio que los vídeos de esta playlist pues tienen cierta temática todos excepto uno porque es una playlist de 13 vídeos donde 12 son exactamente lo que es el título de la playlist pero la última canción no sé por qué es en mi canción espartacus ese playlist no sé quién lo hizo hace un montón de años además creo que lleva y no lo hice yo muchos diréis aviso lo has hecho tú para conseguir visitas no 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 lo he hecho yo yo me di cuenta y de casualidad de hecho no creo que sea una táctica que suela funcionar pero precisamente esta playlist pues ha conseguido millones y millones y millones de visitas y pues hay gente que llega al último vídeo de la playlist hay gente que se queda a mitad por alguna razón y hay gente que llega hasta el último vídeo de la playlist y ahí de repente aparece mi canción y que ya tiene como 600 y pico mil visitas las visitas no empezaron a llegar desde el principio del vídeo empezaron a llegar hace unos meses o un año una cosa así más o menos de hecho este vídeo ya era de los que más visitas tenían de normal pero no llegaba a tantos cientos de miles de visitas pero se ve que ha empezado a mucha más tracción a partir de que en esa playlist pues por lo que sea aparece mi canción es un canal que no está monetizado con lo cual pues no he ganado absolutamente nada con con estos vídeos a ver si lo monetizó más adelante cuando vuelva a subir vídeos y tal y api un poquito más de tracción pues lo monetizaré pero bueno de momento que sepáis que tenéis mi canal free metal songs donde aparte de canciones de metal también hay canciones de rock y de otros estilos donde podéis conseguir canciones aquí hago un poquito de promo sin copyright es decir que las podéis utilizar aquí en vuestras canciones en youtube donde queráis sin problemas de copyright en absoluto así que nada hasta aquí va a llegar este vídeo si os apetece ver las canciones sin copyright que voy subiendo a ese canal pues suscribiros a free metal songs muchísimas gracias y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah